Su amor es como un grito que corre aquí en mi sangre y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis ansias ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza Comprenda de una vez Que usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida llega Por vencer el miedo de besarlo a usted ¿No le gustaría bailar un poquito conmigo? Así, porque ya la gente casi no baila boleros Y yo estoy segura que usted sí sabe ¿Cómo usted se llama? Luis Luis Bueno, Luis es cuestión de una manita Otra aquí Otra acá Y... ¡Ay, Dios mío! No juegue con mis ansias ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza Comprenda de una vez Que usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo de besarlo ¿Me puedo dar un besito? ¿Qué hizo? Muchas gracias 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 Gracias